Rancés Torres, alcalde del Cantón Guaranda, se reunió en el Cabildo Municipal con los representantes de los estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar y con la Comisión del Servicio Urbano de la Unidad de Transportes Universidad de Bolívar. La compañera presidenta de la Comisión había remitido una invitación en calidad de presidente de la Comisión de Tránsito, Transporte y Seguridad Real del Gobierno Autónomo y Centralizado a los representantes de la Cooperativa de Transporte Público de Pasajeros, Buses Urbanos, Universidad de Bolívar. Los estudiantes se manifestaron ante la primera autoridad municipal el descontento sobre la suba de la tarifa en el transporte urbano. Existiera el salepasaje, el incremento de 100 centavos en la tarifa normal, por eso que inmediatamente estuvimos en la alcaldía para tratar de ver qué es lo que sucedía, qué es lo que pasaba dentro de toda esta novedad. Nos acercábamos con la abogada que dicta, ya nos fue indicar siendo la presidenta de la comisión, qué es lo que sucedía, que se iba a incrementar en realidad los 100 centavos, por cuanto pedimos a hablar con el señor alcalde para comunicarle algunas inquietudes que teníamos. Transportistas de la localidad manifestaron sobre la demanda en el comercio de los repuestos, cuánto cuesta el mantenimiento de las unidades para brindarles un buen servicio y salvaguardar la integridad física de los estudiantes y de la colectividad. Ahora yo le pregunto, señor presidente, ¿usted por qué no vino a pedir así de la misma manera que está pidiendo ahora que se quiere subir los 5 centavos del transporte urbano cuando hizo la nivelación de los pasajes de los transportes interprovinciales, intraprovinciales? El burgo maestro se manifestó al tema de la ordenanza municipal para poder dialogar con precisión en una próxima reunión con los transportistas del servicio urbano y los estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar. Lo propio para los representantes y estudiantiles de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad Estatal de Bolívar. Es una comunicación en la que se vea requerido esta reunión y le hemos dado viabilidad al efecto. Esta carta la suscribió Israel Sánchez como presidente de la FEWI y Alejandro Realte como presidente de LDU Bolívar. De que juntos podamos construir este cantón de progreso, de bienestar y oportunidades y en definitiva de que sumamos los bienes de corresponsabilidad que todos tenemos frente al desarrollo y al progreso de nuestra jurisdicción cantonal, provincia y el país. Para Canal 5, Televisión Municipal reportó Javier Lumbi Alarcón.